Eh, bien, somos los más malos de Chile. Somos espantosamente malos. Incluso nos contamos nuestras hazañas para ver quién es más malo. ¡Ay, qué malos! ¡Ay, qué malos! Apagamos el sistema, nos tomamos a puntos en la casa, dibujamos picos en los baños y miramos, veo los mamás. ¡Ay, qué malos! ¡Ay, qué malos! ¡Ay, qué malos! Somos los más malos de Chile. Somos rechazados por la humanidad. Somos los más malos de Chile. Somos depreciados por la sociedad. Somos los más malos de Chile. Somos rechazados por la humanidad. Somos los más malos de Chile. Somos una buena caga. ¡Chaaaaaa!